En el municipio de la Concordia, del departamento de Ginoteca, cuna que vio nacer a un gran general, Benjamín Francisco Celedón Rodríguez, se realizó un acto de conmemoración, donde participaron las principales autoridades del municipio y del departamento, al igual centro de estudios y población en general. La última carta de Celedón, Masaya, Nicaragua, 3 de octubre de 1912, para Milina de Cerchita. El destino parece haber pactado con Chamorro y demás traidores para arrastrarme a un seguro y cruel fin con los valientes que me quedan. Carecemos de todo, víveres, armas y miliciones, rodeados de bocas de fuego como estamos y miles de hombres listos a la santo. Sería locura esperar otra cosa que la muerte, porque yo y los patriotas que me siguen de corazón no entendemos de pactos y menos aún de religiones, puesto que defendemos la dignidad y la soberanía de Nicaragua. Año con año hemos venido recordando esa gesta heroica del doctor y general Benjamín Francisco Celedón Rodríguez, como un héroe nacional, el procursor de la soberanía nacional que defendió este país para liberarlo de la intromisión de los invasores yanquis. El general Augusto César Sandino lo llamó como nuestro héroe máximo, nuestro apóstol de la libertad. El general Benjamín Francisco Celedón Rodríguez nace un 4 de octubre del año 1879 en el municipio de la Concordia y muere 33 años después de su nacimiento en Catarina Masaya, la misma fecha de su nacimiento, un 4 de octubre de 1912, donde hoy los pobladores de este municipio con alegría celebran su nacimiento y con honor se recordó su partida. Para nosotros los concordianos orgullosos de tener un gran héroe, estamos celebrando el 135 aniversario y el 100 del paso a la inmortalidad de nuestro héroe, con coordinación del Frente Sandinista, un apoyo que nos dé el comandante Daniel para que el día de hoy los jóvenes, por la lucha del comandante general Benjamín Celedón, Sandino, Carlos Fonseca y el comandante Daniel, el día de hoy estemos en prosperidad, en una Nicaragua nueva, cristiana, socialista y solidaria. Efectivamente, el general Benjamín Celedón nos deja un legado heroico, un legado histórico, que es compromiso, en estos nuevos tiempos de todos los nicaragüenses, no olvidarlo. Y esa es la razón por la que no solamente los concordianos, hoy aquí tenemos la presencia de todos los municipios del departamento de Ginoteca, donde aquí en la Concordia todos los ginotecanos nos reunimos para recordar la biografía del general Benjamín Celedón, para recordar todo ese gesto de valentía. Esta celebración que lleva con orgullo a todos los pobladores de este municipio, deja el legado de seguir encaminando a Nicaragua hacia el progreso y recordando el lema del general Benjamín Celedón, nací libre, viví libre y quiero morir libre. Con imágenes de Joel Duartes, desde Ginoteca, les informó Elvin González. ¡Gracias!